A las 8 y 20 de la mañana les contamos que ya está abierta al público una novedosa feria laboral en la que se ofrecen más de 13 mil vacantes de empleo, entre las cuales hay numerosas ofertas para personas con alguna discapacidad. Si está buscando empleo, a donde tiene que ir es al Parque de la Exposición. 136 empresas ofrecen más de 14 mil puestos de trabajo a través de estos stands. Lo más interesante es que también se ha considerado vacantes para personas con discapacidad física y mental. Tenemos aproximadamente 1.750 vacantes para personas con discapacidad. Todo el ambiente de la feria está habilitado para que puedan venir las personas con discapacidad. Habrá una sala especial para las entrevistas. Nuestro objetivo es que muchas personas con discapacidad se vayan ya con su contrato de trabajo. No se cobre entrada y el único requisito para participar es llevar su DNI. Si no sabe hacer una hoja de vida para postular a algún puesto, no se preocupe, aquí se lo enseña. Y si tienen competencias, pero no pueden acreditar su competencia, también aquí le damos el servicio de certificación. Nosotros tenemos convenio con institutos de mucho prestigio para certificarlos. Si no tienen antecedentes policiales, antecedentes laborales, pueden venir. Aquí le damos nosotros gratuitamente ese servicio porque tenemos convenio con el Ministerio Interior. La Feria del Empleo va hasta el jueves 19 y si usted no desea moverse de casa, el Ministerio de Trabajo también acaba de lanzar una opción innovadora. El Centro de Empleo, una aplicación disponible para Apple Store y Google Play, que es un gran buscador que también considera a las personas con discapacidad. La descarga es gratuita. Ve ahora como una diputada de la India cae a un desagüe.